Estaba pensando que iba a decirte en la nota por qué te habíamos elegido el mejor jugador. Te iba a decir que habías ido por energía, porque habías entrado en un momento del juego que estaba complicado y con la defensa y con las corridas, transformaste la energía de tu equipo. Y también te iba a decir que había jugadores que habían tenido mejores números con vos. Pero la realidad es que tenías 15 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias. Tremendo. Bueno, bueno, muchas gracias. Pero esto es un trabajo de todo el equipo. Tuvimos momentos difíciles a principios de año y por suerte ahora se está empezando a revertir. Se nos fueron dos jugadores importantes y recién ahora, a mitad de febrero, nos estamos encontrando de vuelta. Así que nada, esto del equipo, mira lo que es la cancha, está buenísimo vivir así el básquet. Bueno, hay algo que dije durante toda la transmisión que tiene que ver con el ADN de Rocamora. De intentar defender toda la cancha, de presionar en el perímetro, que la línea de pase forme parte de ese ADN. Creo que de alguna manera esta noche ha salido bien y por lo que vos me decís viene saliendo. Tratamos de que sea nuestra esencia esto. Es lo que nos llevó a jugar el Super 4. Tuvimos un buen año jugando así. Lo perdimos por momentos, pero de a poquito lo estamos logrando implementar de vuelta. Mauro, me alegro por vos y me alegro por el equipo. Ojalá que lo que quede para el final sea lo mejor. Bueno, muchas gracias y dejadme mandar saludos a mi familia en Junín, a mi novia. Esperemos seguir por este camino. ¡Gracias!